Buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y le pese a quien le pese. Pero no quiero hacer este vídeo, llevo horas esperando para ver si esto se soluciona, pero parece ser que no hay voluntad o no sé lo que pasa, no quiero saber nada. Mi madre desde ayer lleva ingresada en el hospital de La Ribera, ¿vale? Como cualquier otra persona. Lleva desde la una y media de ayer, que me dijeron que me tenía que salir del hospital por protocolo COVID, y yo, claro, me salí, ¿vale? Claro, al no haber habitaciones, pues la tienen un box a ella y habrá más gente, claro. No es ella la única que está aquí. Yo lo único que sé es que han pasado 21 horas y un servidor no sabe nada de su madre. Me presenté ayer dos veces por la tarde para ver si le habían dado habitación o algo. Me dijeron que estaba afuera, me iba a mi casa, me fui a mi casa, he vuelto a llamar esta mañana. Una, no sé, al respecto que hay que hacer. Es mi culpa, a lo mejor es mi culpa, no sé, o es de Ayuso, no sé de quién es la culpa. Pero a alguien habrá que pedir responsabilidades, digo yo, ¿no? Y he hecho este vídeo porque esto me parece a mí denunciable. Me parece a mí denunciable que yo en 21 horas no me haya llamado nadie. Yo no sé nada de mi madre. Sé que está allí ingresada, que le tienen que hacer unas pruebas, pero no sé nada. No sé, si lo veis normal, escucha, yo a la marcha, ¿eh? Lo digo ya que nadie me hace caso porque he llamado varias veces, me han dicho que nadie sabe nada, que no se puede entrar, no puedo entrar a verla ni nada, que me parece muy bien entrar a verla. Yo creo que en 21 horas alguien me tendría que haber llamado, ¿eh? Lo digo para que se sepa, ¿eh? Para que se sepa lo que está pasando. Hospital de la Ribera Alcira, ¿eh? No me escondo para decirlo. Y lo digo públicamente, lo digo públicamente porque hace cuatro meses puse una queja porque también a otro familiar mío lo dejaron abandonado como un conejo en la puerta de urgencias después de atenderlo sin llamarme y puse una queja y la denuncia la pusisteis en un cajón, ¿eh? Que conste que os he llamado hasta mañana, ¿eh? Y aquí nadie sabe nada, pues no pasa nada. A quien le toque, que cargue con la responsabilidad. Es nada. A pasarlo bien.